Estamos aquí, vamos a ver a los borregos Están comiendo hierba Hola borreguitos Hola borreguitos Ven, ven borreguito Ven Ven Comen Comen ¡Gracias! Estamos en el barrio Fátima, que pertenece a la parroquia Manú. Provincia de Loja. ¡Gracias! Un perrito. Está cerrado. Hola perrito, vámonos. ¡Vámonos! Que te vengo a buscar, que es tarde. Pésalo, pésalo. ¿Va a hacer una foto la iglesia? El boom, 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 boom. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!